En el 2007 con Orlando decíamos que hacía falta trabajo, mucho trabajo. Pero una nueva posada se estaba naciendo. Poco a poco fuimos transitando un camino a paso firme. Hacia un nuevo horizonte. Revalorizamos este que es nuestro lugar. Esta que es nuestra ciudad. Entre todos pudimos soñar más y más. Una posada cada vez mejor. Sueño una ciudad con más oportunidades. Una ciudad que se siga consolidando como la gran capital del Mercosur. Como la gran capital de todo el Nordeste. Nuestras familias hoy pueden disfrutar de los espacios que son de todos. Aprovechar las oportunidades que estamos generando por y para todos. Las nuevas generaciones de posadeños deben tener un futuro pleno, digno y libre. Sueñen los que sueñan que mañana los hijos nuestros abrirán una ventana. Por ellos tenemos la obligación de seguir estando. Tenemos el deber de no bajar los brazos. Debemos continuar el camino que comenzamos hace ocho años atrás. Vamos a concretar el cambio que decían imposible. Estamos acá para seguir demostrando que con trabajo, con ideas y en equipo, nada, nada es imposible. Falta mucho camino por recorrer. Pero Posadas recobró la esperanza. Sigamos demostrando que un nuevo futuro es posible. Demostremos hoy de qué estamos hechos. Salgamos a la calle, con la frente en alto y digámosle a la gente todo lo que hicimos y todo lo que queremos seguir haciendo. Digámosle al vecino que en este 2015 hay un equipo que conoce Posadas y que va a salir a defenderla. Tenemos proyectos. El camino está trazado. El camino es este. Siento y estoy seguro. Se siguen viviendo buenos tiempos. Yo soy mi futuro. Tenemos gestión. El trabajo compartido, el esfuerzo con la nación y provincia y municipios siempre dan los mejores resultados. Tenemos equipo. Tenemos futuro. Posadas es nuestra. Es de todos y todas. Estamos acá para soñarla mejor. Para hacerla mejor. Posadas. Misiones. República Argentina. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos unos. Todos somos unos con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos unos con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos unos. Todos somos nosotros. Todos soy el classify. Todos είναι todo eso. Todos somos un país de crédito. Todos somos unos. Todos somos uno. Todos somos unos. Todos somos unos. los tenemos. ¡Gracias!